Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda al ancho mar su densidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Sin perder el arcoíris belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquel que quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Isolante tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegan a veces de verdad Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú No importas tú y tú y tú y tú No importas tú y tú No importas tú, no importas tú No importas tú, no importas tú Ojos negros y tú y tú y tú y tú y tú No importas tú, no importas tú No importas tú, no importas tú